La Fiesta de San Juan Que se realizó en el balneario San Blas de Zapucay Donde el protagonista principal fue el teatro Protagonizado por vecinos del lugar Pero que contó con la gran figura de uno de los más grandes exponentes del teatro popular Don Rafael Rojas Doria Y venir a gozar de una fiesta de San Juan en el interior No saben lo inmensamente sabroso que es porque tiene ese sabor nuestro Tiene la gracia propia del nativo, del paraguayo Del jambá, en fin, todas estas cosas tan lindas que tenemos Estoy contento, estoy feliz de estar acá Y ojalá me vuelvan a invitar alguna vez y recorrer todo el país Y por antes Yo lo cobramos porque a la Tereima de Beja Oñeca Oñeca mamina Septiembre de 1820 No, no, 1820 mil Señora, te desplazas ya cuando debes Un año más ya Andes de pagar ni con ninguna cuota Tapas, ganas, ni con ese caray Y la yétera y la hora es fuerte Con que no maná a moita más deben de plaza De copias ni en las semillas ¿Por razón con 10 negras no ya iran? Porque en despiru Yo no sé si nen, ¿eh? ¿Era un niño o qué? Se pide un papelón al coite No hay problema, digo, pero la han desquilado con las grasas No estáis nada Se pide un papelón al coite No no trae buena oye Y ahora, ¿eh? Javi, ¿eh? Ay, ya vin Javi, ¿cómo va? Javi, los cinco brazos Jajemón, no te cacán Jajemón, dale tú Terejo de tu cobre no me llaman de plata Bueno, Javi, dale, dale Javi, dale, dale, dale Javi, dale, dale, dale Ape, dale, dale, dale Amigo, dale, dale Bueno, el Ape Abre, el niño mongueta ta' hacea Esa madoka o ligata a mana de plata Dejo de hecho vos con muñeca Ape, ahí dame de base No, mi mensaje sería que todos los paraguayos sigamos haciendo cosas nuestras, tratando de divertir a nuestro pueblo. Sabemos que sufrimos mucho, tenemos muchos problemas, pero hay que sobrellevar eso. Con la risa hay enfermedades que se curan incluso y nosotros podemos, riéndonos, hacer feliz a nuestro pueblo. Muy buenas noches y que sean muy dichosos. Y hablando de Sabucay, el próximo domingo emitiremos las secuencias de la gran fiesta patronal, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, de esta comunidad tan ligada al ferrocarril paraguayo y cuya recuperación está en el sentimiento no sólo de los habitantes de esa zona del país, sino de todo el Paraguay. Descubriendo el país presenta Industrias Paraguayas Un espacio creado para los que generan trabajo y progreso en el país. Industrias Paraguayas, acompañando el desarrollo. Volvemos nuevamente en la fábrica de productos Eduard. Esa máquina que ustedes ven detrás mío no es otro país, es aquí en Paraguay y es precisamente la fábrica de productos Eduard. En esta ocasión vamos a dialogar con el gerente administrativo, Edgardo Dagogliano. Edgardo, muy buenos días. Buenos días, Franco. Un placer saludar a tus televidentes, a todos los que están mirando, descubriendo el país, y a los televidentes de Canal 13. Edgardo, Productos Eduard es una empresa familiar. Es una empresa familiar que se inició en 1983, ya hace bastantes años, con una pequeña familia que empezó con el tema de las facturas, con bollos, medialuna y alfajores y hoy en día está posicionada entre las mejores empresas en cuanto a esos rubros. Los productos que elaboran y dónde se puede comprar estos productos. Y tenemos una amplia línea de productos. En cuanto a panificados, tenemos pancito, hamburguesa, la parte de pan de miga, que también se divide en integrales, pan blanco. En la parte de pasta tenemos también lo que son los discos, pascualinas, torteleti, capelletti. Y todos estos productos se pueden adquirir en todos nuestros locales, en todas las sucursales, al igual que en todos los supermercados, en los mejores supermercados del país. ¿La materia prima que utilizan también es de producción nacional? Y puedo decir con orgullo que nuestra materia prima es 99% nacional, apoyando netamente lo que es paraguayo y buscando el desarrollo del país. ¿Cuántos empleados cuentan? Y gracias a Dios contamos con aproximadamente 300 empleados, divididos en sus diferentes áreas. También, al igual que nuestra materia prima, es casi 100% nacional, apoyando exclusivamente lo nuestro. Muchísimas gracias, Edgardo Dagogliano, gerente administrativo de Productos Eduard. No se muevan, a continuación, el primer programa de la jineteada del rodeo de la fiesta patronal Rodeo y Tradición, con Richard Lovera. ¡Gracias!